Serio, feliz día, ¿cómo estás? Saludos para todos. Igualmente, gracias por conectarte, como siempre. No, por Dios, un honor. Aprovechando esta semanita. Sí. Bueno, Laimir, primero que nada, antes de tocar el tema de mi ley, me gustaría conocer tu punto de vista acerca de esta acción terrible que vimos en el día de ayer en Perú con lo que ha hecho la Policía Nacional del Perú en contra de los, no solamente, insisto, en contra de los hinchas, de los fanáticos de la Vinotinto, sino en contra de los propios jugadores. Y Laimir, de verdad, que yo, bueno, era mi comentario inicial, pero es como el tema del momento y no puedo evitar que preguntarte, comentarte, o sí, consultarte un poco acerca de tu punto de vista, sobre todo porque es como que hay como una especie de, y yo lo decía así, como una especie de saña contra los venezolanos, porque viene como de atrás, de un tema de que incluso hubo un control migratorio, qué cosa tan loca, un control migratorio en el partido, previo al partido, no dejaban entrar al que no estuviera regularizado en el país, en fin, es algo discriminatorio, no sé si llamarlo así. Sí, yo creo que lo primero, ya va, vamos a comenzar por lo bueno. Sí, sí. La Vinotinto está matando con clase, como uno dice en Quidollo. Además, además. Es admirable. Yo creo que esa cosa, es una de las cosas que les duele, disculpa, adelante. Por supuesto, no, 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 y es que sin duda, yo esta mañana estaba viendo la tabla de posición con mi esposa, usted sabe que es brasileña, y le decía, tú puedes creer, después de todo lo que hemos hablado, que Venezuela está en tercera posición, Brasil está de quinta posición, una cosa que en nuestra vida siquiera pudiéramos imaginar en una tabla de clasificación, ¿no? Así que lo primero es que yo estoy contentísimo por lo que está pasando con la Vinotinto. Bueno, por lo que está pasando con cuatro elementos. El primero, vemos a un Trump que se mantiene con casi 45, 50 puntos porcentual de ventaja, tienes a la Vinotinto ganando, tienes a Marcorina Machado, y que sigue teniendo un apoyo popular increíble, y ahora con la victoria de Mila. Es decir, son cuatro elementos que creo que tienen contentos más de uno. Pero hablando del tema de la Vinotinto, y ahora sí voy a la crítica concreta, yo creo que la FIFA tiene que penalizar a la Federación de Fútbol Peruana, no hay otra opción. El país, Perú como país, tiene la responsabilidad no solamente de proteger, sino de respetar a los futbolistas, a los deportistas, que por cierto, para los que no lo saben, los deportistas cuando están en competencias formales internacionales se convierten en dignatarios de los países donde salen. No es cualquier persona la que te está yendo, tú tienes que darle incluso la protección que se necesita y el respeto que se necesita para este tipo de personas. Y tú bien lo decías, que es lo que creo que está ocurriendo. Obviamente en Perú hay un caos total con la migración venezolana. Eso no es un secreto y todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos también lo que ha ocurrido con grupos terroristas como el tren de Aragua que han estado metidos allá. No son delincuentes, son terroristas. Incluso hasta aquí en Estados Unidos se han identificado por lo menos a dos personas que están relacionadas con el tren de Aragua. Pero el que exista esa realidad de ninguna manera puede venir a caerle encima a los deportistas venezolanos que además están haciendo un espléndido trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pagaron justos por pecadores y alguien va a tener que pagar los platos rotos y esto tiene que ser, o en este caso tiene que ser la propia Federación de Fútbol de Perú y esperemos que en serio la FIFA tome una medida concreta. Sí, y también, por supuesto, el gobierno de Perú debe generar algún tipo de acción en contra de los funcionarios policiales. Pero, Vladimir, tiene que hacerlo. Sí, van a sacar un comunicado. Seguramente habrá algún tipo de represión, pero hasta ahí llegó. Porque si acaso vamos, recordemos el enfrentamiento con los hinchas argentinos en Brasil. También la policía salió a golpearlos en la playa de Copacabana, en Río. No es la primera vez en estas eliminatorias que vemos que hay ataque contra la hinchada, pero sí es la primera vez que vemos un ataque contra la selección. Los deportistas, los futbolistas, hicieron exactamente lo que haría cualquier futbolista con su hinchada. Acercarse cuando llegaron al final y entregar las franelas. Es decir, ellos no hicieron ni cometieron absolutamente nada malo. Por lo tanto, sí va a haber, insisto, una amonestación. Ellos no van a ser expulsados de ninguna manera, pero, insisto, tiene que haber alguna penalización concreta por parte de la FIFA. Porque, a diferencia de lo que ocurrió en Brasil, y aún así, se le dio una advertencia bien fuerte a Brasil para el juego, para el enfrentamiento entre Brasil y Argentina, en el caso de Venezuela, como fue contra una selección oficial de un país, ahí sí, definitivamente, la consecuencia tiene que ser mayor. No sé hasta dónde se llegaría. Yo no soy experto en deporte. Pero, bueno, reprochable. Y aquí todos, como venezolanos, y todos los amantes del fútbol, sean o no venezolanos, tienen que salir a rechazar esto. Porque, así como le pasó a Venezuela, le puede pasar a cualquier otra selección de nuestro continente y de la Comebol. Sí, y, bueno, y el tema de este control migratorio en la entrada del estadio también, deja mucho que desear, Vladimir. De verdad que yo siento que hay una discriminación total y me da mucha rabia, porque, efectivamente, el venezolano que está en Perú, insisto, la mayoría, porque hay pocos que han actuado mal, pero la mayoría está tratando de echarle pichón todos los días para salir adelante. Claro. Entonces, oye, ¿cómo tú vas a hacerle...? O sea, quiero ir a ver a mi equipo, quiero disfrutar de mi equipo, incluso enarbolar la bandera de mi equipo, y no puedo porque me lo impide la policía de ese país. Es totalmente inaceptable, tal cual como tú lo estás comentando, inaceptable. Y lo que tú dices, qué bueno que tú lo aclaras, porque cuando hablamos de mayoría, mira, yo me atrevo a decir que no llega a ser ni el 1%, los delincuentes y los malhechores que están por allí, me cuesta siquiera pensar que pudiera ser el 1% de los venezolanos que estamos en el mundo. Tal vez es mucho menos, pero la realidad es que esta gente, bueno, están en un proceso de caos, y recordemos que por supuesto Perú no es Canadá, no es Holanda, no es Inglaterra, y por supuesto como tiene sus propios problemas, y no estoy hablando peyorativamente, a mí me encanta Perú, me encanta Lima, me parece que Perú es un país espectacular, y el desarrollo económico que tuvo la Lima de hace 10, 15 años atrás, lo llevó a tener un sitial importantísimo. Yo entiendo la realidad de Perú, pero tienen unas instituciones disfuncionales donde desgraciadamente no lograron controlar desde el principio la migración y mucho menos su control interno, porque si acaso vamos más o mayor cantidad de migrantes venezolanos hay en Colombia que en Perú, y en Colombia no vemos este tipo de problemas, y en Colombia vemos cómo incluso se generaron las medidas necesarias para que previo a cualquier crisis de fondo se pudiera controlar esa migración, y en Colombia sí que se metió cualquier cantidad de gente, y ustedes lo saben porque estaban las trochas y la gente se metía ilegalmente. Así que hay un problema estructural de Perú y desgraciadamente la gente honesta lo está pagando. Ahora, a mi gente de Perú que están allí, que seguramente están conectados con nosotros, nuestro abrazo, los acompañamos, y si ustedes de verdad están recibiendo algún tipo de xenofobia, háganoslo saber para denunciarlo internacionalmente, porque eso hay que, aquí le llaman address the situation, que es como poner a la gente en evidencia a aquellos que están cometiendo este tipo de crímenes, porque al fin y al cabo son crímenes. Así que si tú vives en Perú, definitivamente te voy a pedir esto. Si estás pasando algún tipo de xenofobia, por favor, déjanoslo saber. Un mensaje privado, si tienes videos, registra la información, porque no podemos permitirlos. Y yo personalmente me comprometo a publicar esas denuncias a través de las redes sociales, porque otra vez, vamos a hacer siempre el bien, y lo hemos hablado tú y yo, Sergio, infinidad de veces, seamos luz en donde quiera que estemos. Eso es otra cosa que vale la pena. Ustedes quieren que cambiemos esta realidad sobre la percepción de un grupo minoritario venezolano. Bueno, entonces vamos a encargarnos también de grabar y de mostrar lo que estamos haciendo bien en cualquier parte del mundo. En este caso hablamos de Perú, pero puede ser de cualquier parte del mundo. Sí, definitivamente. Y hay que exaltar las cosas buenas. Por eso a veces a mí, yo prefiero incluso exaltar eso, lo bueno que, claro, yo entiendo que estas cosas ocurren, sobre todo el tema de xenofobia, la de mí, nos hemos ido por este lado, pero es una conversación, pero es que este tema de xenofobia en Perú, sí, no, no, no. Y vale la pena, vale la pena hablarlo. Yo lo comenté, vale la pena hablarlo, ¿sabes? Que vamos a hablar ahora, por supuesto, de Argentina, pero yo hace algún tiempo, yo te hablé, mi gran hermano del alma y mejor amigo, Lenín Centeno, un chico que salió de Puerto Ordaz, muy humilde, una de las personas más humildes que llegué a conocer yo, de verdad que es mi amigo más cercano, y él estudió, se fajó, logró graduarse arquitecto, se fue a Chile, donde en Chile también ha ocurrido casos de xenofobia, y este chico que salió para los que, salió de un lugar muy popular en Puerto Ordaz, bueno, resulta que hoy en día ejerce la arquitectura en Chile, es jefe de chilenos, y yo le pregunto, Lenín, ¿tú has tenido algún tipo de racismo? Él me dice, pues no, y a mí me va muy bien, eso sí, claro, uno tiene que saber cómo manejarse con la gente, pero me dio muy bien, entonces, si queremos poner ejemplos, yo conozco gente que ha salido de la nada, que no ha tenido absolutamente nada en Venezuela, y que hoy en día han llegado muy lejos, y producto de su trabajo, y están en países donde están sumando, no están restando, y seguramente cuando yo hablo de él, cada uno de ustedes en este momento está pensando, oye, si fulano o mengano lo que están haciendo, entonces, así como yo estoy hablando de él públicamente, pues vamos a encargarnos de regar esta voz para que podamos compartir las buenas nuevas, yo les puedo hablar de mi canal en NBC, no estoy yo solo como venezolano, ya tengo a otro compatriota trabajando con nosotros en NBC aquí en Tampa, y ahí estamos sumando, entonces, no hablemos de aquel que está cruzándote la frontera para meter fentanilo o para robar en Nueva York, yo les puedo hablar, así como está Sergio en Miami, y como hay tanta gente trabajando, sumando, y dejando nuestro gentilicio, y más allá de eso, nuestra humanidad en alto, que al fin y al cabo es lo que importa. Bueno, Vladimir, toquemos el tema político, que creo que, por supuesto, también debemos tocarlo, porque ha sido también la noticia de la semana, el triunfo de Javier Villey en Argentina, y un triunfo que no ha sido bien visto, Vladimir, por, ya lo comentaba hace ratito, por Andrés Manuel López Obrador, por Lula da Silva, por Gustavo Petro, por Nicolás Maduro, era de esperarse, por supuesto, pero la gran pregunta que yo me hago con respecto a este tema es, ¿cómo va a manejar Milley y esas relaciones con estas naciones, con estos países de América Latina que lo rechazan? Bueno, Milley ha sido enfático, les va a dar una patada y no voy a, bueno, no voy a terminar la frase, ¿no? Claro. A Milley no le interesa para nada esta gente, incluso en el último debate Sergio Massa le decía a Milley, ¿y entonces qué vas a hacer con gente como China o como Brasil? Y él le decía que los gobiernos no tienen que tener ningún tipo de acuerdo, que las instituciones, digamos, las empresas privadas si quieren tener acuerdos comerciales con estos países, pues que los tengan y se acabó. Entonces, lo interesante de Milley es que un tipo tan frontal que él va a darle una patada a absolutamente todos los zurdos, como lo dice él, todos los zurdos que se le atraviesen por el medio, comenzando por un Maduro que calificó a Milley como un neonazi o como un nazi, porque ni siquiera como un neonazi, pero recordemos que aquí el único presidente o mandatario en los últimos, no sé, 70 años que ha lanzado un hombre desde, creo que era un séptimo piso, estoy hablando de Fernando Albán, del edificio del Sevin, fue Nicolás Maduro. Si eso no es una acción nazista, pues entonces, ¿cómo se llama esto? O por ejemplo, lo que ocurrió con el capitán Arevalo que murió producto del aplastamiento que sufrió y de las heridas que sufrió, sucumbió a las heridas que le estaban propinando. Entonces, ¿de quién es? De las torturas, gracias. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el nazi aquí? Entonces, hay que poner las cosas en su justa dimensión. ¿Qué es lo bueno? Te lo voy a poner en la práctica. Milley, a estos grupos de izquierda y a estos países de izquierda, le vale nada. ¿Y por qué le vale nada? Porque no representa ningún tipo de riqueza ni ganancia para Argentina. Número uno. Número dos. El modelo que está proponiendo Milley es tan interesante que el voto culto, ¿te acuerdas que habíamos hablado hace una semana del voto culto? Teníamos a un Sergio Massa que le ganó la primera vuelta seis puntos porcentuales por encima. Bueno, Milley les dobló en la segunda vuelta y le metió doce puntos por encima al kirchnerismo y está dando por descontado algo que creo que va a ser distinto que con Macri. Ustedes recordarán que Macri, que era un presidente de derecha, centro derecha, gana las elecciones, pero Macri era un tipo mucho más suave. Pareciera que con gobiernos de izquierda hay que meterle gente que tenga el guáramo, la fuerza y la determinación de decir a mí me importa nada lo que tú pienses, vamos a ir por este camino. Pero cuando hablamos entiendo perfectamente que Milley se enfrente a estos gobiernos y les diga cómo es su estilo de decir las cosas como se espera, que las diga, pero ¿llegará a romper relaciones con estos países? ¿Llegará a ese punto de romper relaciones? Porque incluso a Rusia también la ha criticado y ha dicho que es una autocracia, etc. ¿Llegará a romper relaciones con Rusia, por ejemplo? Tanto como romper relaciones no es tan necesario. Es decir, la manera de romper una relación entre países básicamente se corta el hilo diplomático y las sedes diplomáticas se van. Eso no creo que vaya a ocurrir. Yo creo que si ocurre es porque Venezuela, Rusia, China, Nicaragua, Cuba deciden irse. Yo no creo que los voten del país al punto donde creo que va Milley porque es un tipo práctico, un economista, un millonario, el tipo sabe dónde se tiene que concentrar, él sabe, además no viene de la política, es un tipo que viene un outsider como lo fue Trump en su oportunidad, él quiere economía, 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 más nada. Y qué bueno porque hemos visto que el que se concentra en la política pierde, el país pierde. Entonces, él yo no creo que vaya a estar perdiendo tiempo en discutir y en decidir qué va a hacer con los de izquierda. Los de izquierda que haga lo que les dé la gana. El tipo lo que dijo es me voy a concentrar en la plata. Y fíjense qué interesante, Sergio, no habían pasado ni 12 horas desde que se conoció el resultado electoral de la victoria de Milley y la Bolsa Argentina, la Bolsa de Valores Argentina tuvo un incremento del 22% que no se había visto en 30 años. 30 años pasaron para que la Bolsa Argentina se recuperara con tal nivel de fuerza. Díganme ustedes, hablando de un tipo que está diciendo que va a eliminar el Banco Central de Argentina que va a dolarizar la economía porque esto pudiera asustar a cualquiera pero no, los empresarios dicen, ¿saben qué? Pareciera que por aquí van los tiros. Entonces, a mi modo de ver, yo veo a Milley como una especie de bukele pero no hablando de seguridad porque el problema Argentina no es inseguridad necesariamente aunque lo existe pero no es como en El Salvador veo un bukele similar a Bukele pero en el lado de la economía y esto pudiera si el timing es el correcto Milley pudiera lograr que Argentina en muy corto plazo como lo hizo Bukele con la inseguridad lograr que Argentina en el tema económico tenga un se dispare enormemente y comenzando nada más y nada menos con la agricultura con la agropecuaria con ellos tiene Argentina tiene como recuperarse pero por supuesto va a comenzar por lo que ya ha dicho recorte fiscal dramático eso significa que va a sacar un gentío innecesario que dependen del gobierno y bueno habrá protestas pero veo difícilmente que él vaya a ceder ante esas protestas claro claro pero bueno pero no va a ser un gobierno fácil el que va a tener Milley no va a ser porque precisamente digamos que su principal problema es este el tema económico y de cómo lograr la estabilidad económica que de hecho pues es lo que tiene a Argentina de cabeza ya incluso él comentaba que parte de su equipo ya se ha reunido con el Fondo Monetario Internacional es decir no va a ser sencillo el trabajo de Milley sobre todo también desde el punto de vista económico y para el pueblo tampoco va a ser bastante complejo bastante complicado fíjate que recordemos lo que ocurrió con Macri Macri tuvo que hacer ajustes fiscales importantes pero también tuvo que hacer ajustes en costos de los servicios y esto le supuso un rechazo importante por parte del pueblo argentino vamos a ver qué va a pasar con Milley él hasta ahora no ha hablado de servicios pero sí de recorte fiscal ahora pero vamos a la cifra Sergio Argentina la mitad de la población argentina es pobre está en la condición de pobreza y el 10% de la población está en indigencia está en las calles entonces el número es tan pero tan pero tan grande que ese recorte fiscal a la larga o a la corta va a dejar gente sin trabajo que dependan del gobierno pero a la larga va a traer un beneficio estructural para el país para acomodar todo este desastre económico que ha sido creado detrás del kirchnerismo pero ojo insisto cuidado porque en Argentina aunque se le dio un apoyo que eso también es muy bueno tener 12% de ventaja es buenísimo porque tú no estás con un país polarizado la gente dijo sabes qué vámonos contigo nosotros hemos creído el kirchnerismo pero somos peronistas pero sabes qué vámonos contigo vamos a hacerlo y por qué porque es un tipo que ha venido de afuera y que la gente decidió jugarse esta ficha y yo espero espero que sea para bien bajo las condiciones que él ha planteado hasta ahora te hago una consulta que creo que te hice ya hace unas semanas cuando vimos los resultados de las primarias o creo que fue en la primera vuelta tal vez pero hablamos ya hablamos un poco sobre el tema pero este triunfo de Millet ¿cómo crees tú que puede influir en la región? es decir porque vimos el triunfo de Millet vimos el triunfo de Novoa en Ecuador ¿sabes por dónde voy? o sea ¿qué puede? ¿puede el triunfo de Millet impulsar este tipo de ideología en Latinoamérica? y faltó te faltó la reelección en puerta de Bukele también porque el tribunal electoral y constitucional también del Salvador dijo sí Bukele se puede lanzar a la reelección mira definitivamente Sergio el destino de América podría estar a punto de cambiar gracias a Millet dependiendo de cómo maneje las cosas yo voy a hablar otra vez de esta dupla Millet Bukele ¿cuáles son los dos los tres principales problemas de nuestros países? vamos a poner cuatro principales problemas el primero y no por orden pero tal vez sí el primero tenemos una corrupción campante que nos ha llevado a la miseria segundo que nos ha llevado a la miseria disculpa que te interrumpa y nos ha llevado a tener los gobiernos que tiene actualmente la tierra correcto correcto segundo tenemos entonces esta corrupción que nos ha llevado a la miseria segundo un estado débil disfuncional y elefantiásico es decir un gobierno que te tiene 89 mil millones de ministerios viceministerios directores hay todo el mundo es director hasta el que te abre la puerta es director gastando plata porque no es inversión por donde les da la gana el tercer punto el cuarto punto la delincuencia la violencia entonces si tú agarras esos cuatro puntos y tú agarras a un Millet y a un Bukele Bukele por un lado teniendo el país más violento del mundo del continente americano mejor dicho y tenía los más los índices de asesinato más grandes del mundo y lo llevó a donde lo llevó en solo cuatro años tienes un Millet si Millet logra controlar la economía incluso eliminando el Banco Central reduciendo el tamaño del Estado porque lo ha prometido privatizando los servicios y uno dirá qué peligro privatización depende cuidado a veces la privatización es muy muy buena y el mejor ejemplo es que el propio Chávez y el propio Maduro cuando se comenzaron a expropiar y a nacionalizar todo destruyeron todo nuestro sistema de servicio de aparato de industria pesada y ahora se la están otra vez entregando a entres privados el problema es que siempre son rusos, chinos, iraníes todos los locos del planeta son los que se están encargando de nuestras industrias pesadas pero en el caso de Millet dijo vamos a privatizar todo lo que podamos privatizar aquí la empresa privada va a tener todas las ventajas para poder generar recursos aquí vamos a generar riqueza vamos a reducir el Estado vamos a hacer reducción fiscal todo eso entonces si la ecuación de Millet funciona y la de Bukele se sostiene cualquier persona en cualquier país dominado por el comunismo va a ver de reojo lo que está pasando en estos dos países va a decir bueno pero si estos tipos estuvieron porque El Salvador también estuvo bajo regímenes de izquierda y ni se diga Argentina y estuvieron en la miseria y llegaron estos dos outsiders de derecha como Bukele nos controló el peor mal que teníamos y el otro nos controló el peor mal desde el punto de vista económico pues entonces vámonos para allá y ahí comienza a cambiar el panorama yo veo una Maracorina Machado tomando de ambos ejemplos y aplicando elementos de Bukele y de Millet pero no solamente la veo ella veo como poco a poco el continente americano comienza a dejar de vestirse de rojo para comenzar a vestirse de azul hablando en el caso de América de América Latina porque en Estados Unidos al revés los rojos son los republicanos y los azules son los demócratas y eso es otra cosa teniendo un Millet teniendo un Bukele y teniendo unas elecciones en Estados Unidos donde se todo pareciera indicar y es lo que dicen las encuestas que el partido republicano va a llevarse en la victoria entonces tendría tres figuras determinantes se puede hablar de Ecuador también pero fundamentalmente Argentina El Salvador y Estados Unidos allí influyendo de manera determinante en los destinos del país ahora lo que diga AMLO lo que diga Miguel Díaz Canel lo que diga Daniel Ortega lo que diga Maduro mira pues qué bueno por ellos saludos que hagan lo que quieran pero mientras tanto los países los habitantes esos países pues seguramente van a estar muy atentos Sí se nos fue de pronto un poquito la señal y de hecho evidenciado además con este sí ya ya evidenciado también Vladimir con esta con este comentario que hizo Millet cuando le preguntaron sobre lo que había comentado Maduro al respecto sobre él sobre su triunfo y él dice que bueno que condena condena esto condena digamos como él mismo mismo dijo condena la dictadura en Venezuela porque así mismo la ha señalado el propio Millet ahora lo único que veo es que ok se mantendrán las relaciones pero unas relaciones bastante distantes como no las que hay ahorita con gobiernos como el de Argentina porque digo Venezuela Argentina que hay una relación muy estrecha esto ahora va a mantenerse bastante distante precisamente por la ideología que mantiene Millet yo te pongo un ejemplo en Venezuela que tanto se ha hablado de la hipocresía del supuesto bloqueo que no ha permitido que ingrese comida Venezuela ha tenido acuerdos por décadas con dos de los países productores de alimentos más grandes del planeta tierra y estoy hablando de Brasil número uno y de Argentina número dos y ustedes no ven productos argentinos o brasileños a descuento o subsidiados o a buen precio en Venezuela ¿cierto? y ahí ha estado estuvo Dilma estuvo Lula en su primer mandato ahora Lula está en el segundo ha estado Néstor Kirchner Cristina Kirchner Alberto Fernández y no ha estado entonces insisto lo que digan los gobiernos y lo que hagan entre ellos sobre todo los de izquierda no importa y aquí voy otra vez a Bukele ¿qué ha dicho Bukele? le dice mira que a mí me critiquen las organizaciones de derechos humanos porque yo tengo a los presos durmiendo sobre una tabla de metal ¿por qué lo hagan? no me importa y es que si no le importa a la izquierda si no le importa a un Maduro que ha sido cuestionado que tiene orden de captura internacional que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional si no le importa a él haciendo las cosas que hace pues ¿por qué le habría de importar a presidentes como Bukele y como como Milley en el caso de que tenga que aplicar medidas duras para corregir lo que ha dañado la izquierda en esos países no tiene por qué importar que hablen entonces porque al fin y al cabo las instituciones internacionales no sirven para mucho ¿no? porque si no no estuviéramos pasando las cosas que pasamos hasta ahora entonces mira pues sencillo lo que hagan desde el punto de vista político de la plataforma política va a ser un sideline va a ser algo accesorio no va a ser lo más importante lo importante va a ser que Milley va a reducir el tamaño del estado va a entregar a la empresa privada la posibilidad de desarrollar su país va a parar la máquina de imprimir pesos argentinos por lo tanto la devaluación tiene que pararse y ahí es donde está el punto crítico algunos analistas y economistas dicen que es muy difícil que esto se logre vamos a ver si él lo va a poder lograr bueno Vladimir te voy a agradecer y como el día de hoy al final hemos tenido algunos problemitas aquí de señal a veces se te va no te escucho bien entonces quiero vamos a ir cerrando la primera parte fue bien completa agradecido de verdad nuevamente Vladimir por el contacto sí a ti Sergio un abrazo enorme que Dios me lo bendiga y feliz día para todos feliz miércoles igualmente hermanito feliz semana un fuerte abrazo seguimos conversando vale